El storytelling. ¿Sabes qué es y por qué es tan importante para tu marca? Atento a este trabajo que hemos realizado para la marca de ropa alicantina Solete. El storytelling es la narrativa que usamos para lanzar un mensaje. El estilo de vida que se transmite, la actitud, la manera en que está grabado, la música que escuchas, el estado de ánimo que se percibe en las imágenes... Absolutamente todo está medido para transmitir la cultura y los valores de la marca. Si esta narrativa se transmite bien, habremos conseguido conectar emocionalmente con nuestros clientes. Y esto se traduce en que tarde o temprano nos acabarán comprando. Todo esto es... El storytelling. El storytelling.